Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos aquí con Assassin's Creed Unity. En este caso lo habíamos dejado en una misión que había salido sin nosotros haberle dado realmente, que es asesinar a la Tush, que está justo en la guillotina, pero no en la guillotina de que le vaya a cortar la cabeza, sino en la guillotina de que nosotros le vamos a cortar la cabeza, ¿sabes? Ahí pillamos la gracia, ¿no? Bien, lo primero que me he dado cuenta es que vamos un poquillo escasos de medicina, ¿vale? Entonces, como casualmente tenemos una tiendecilla por aquí, vamos a bajar y vamos a comprar, ¿vale? A ver, por lo menos, por lo menos medicina, medicina sí vamos a comprar bastante, ¿vale? Bonjour, 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 bonjour. ¿Me dejas bajar, por favor? Venga, interactuar, consumible, granada, aturdidora, bomba, bomba, bolsa, municiones, medicina. Comprar una, 700 y pico. Es que yo tengo 3200 ganzúas, hoja fantasma, hoja enloquecedora, la hoja enloquecedora también está muy bien. Vamos a comprar 2 medicinas, ¿eh? Es que son mil y pico, tío. Vamos a comprar 2, solamente 2, ¿vale? Yo creo que con 2 deberíamos de llegar. Venga. Aparte, que en esta misión lo que vamos a intentar es que, visto lo visto, lo importante, la importancia que tiene el hecho de hacer las, como las submisiones opcionales, ¿no? Lo de oportunidad de asesinato y lo de oportunidad de ayuda, pues eso yo me he dado cuenta de que es que hace falta sí o sí hacerlo, ¿vale? Sí o sí. Bien. Igualmente, vamos a ver si puedo subir un poquito más y vamos a planearlo bien el asunto este, ¿vale? Que me hacía falta, por lo menos, comprar los consumibles, ¿vale? Es que antes yo sí había visto dónde estaban... Bah, ahí están, ¿vale? Entonces, en la jaula, en aquella jaula de allí hay una oportunidad de asesinato o de ayuda, ¿vale? Que posiblemente de ayuda, porque seguramente a lo mejor estamos... estaremos ayudando a escapar a alguien o lo que sea, ¿vale? Pues venga, vamos para allá, que es... Y después allí en las maderillas aquellas son el otro, ¿vale? Pues... Es que ya de por sí ya me han encontrado Ven, sube Por favor Y si no, lo voy a esperar Nah, es que va... es que va... va a tardar mucho, ¿eh? Porque luego... a ver, mira Ahora Ahora, superhombre Sube Sube Madre mía Eh, pero bueno ¿Qué ha pasado? Es que he levantado, he levantado... Esto es como todo, macho Se me da más mal, se me da más mal todo esta mierda Uno intentando hacerse rigiloso y... Y no se me da bien, ¿eh? ¿Dónde se ha ido el cuerpo? Vale, vamos a ver Es que no quiero que vayas por ahí, quiero que vayas... Nada Vale, bueno Cargamos antes el de la plataforma A la... Ah, y también estoy viendo allí En los tejados de enfrente También estoy viendo otro tirado Vamos a hacer una... Vamos a ir poco a poco Y en medida de lo posible Sin que nos descubran demasiado Vamos a ir cargándonos a... A los que están en el techo A ver si por aquí yo puedo salir Ostras, macho Eh, pero este no era, ¿no? ¿O sí? ¡Ah! Pero no te caigas, tío Que así no hay quien te robe Entonces, aquí arriba ya no hay nadie, ¿no? No No hemos cargado... No hemos cargado el que nos teníamos que cargar Vale, perfecto Vale, entonces... ¿Qué dices, tío? No, hombre Me va a mí en contra Estoy por meterle... Es que... No, está muy lejado Está muy lejado En cuanto se dé la vuelta Me... Es que lo suyo sería Ahora voy a bajar Es que de hecho es que es lo que voy a hacer, ¿vale? Porque así de mientras No me... Yo me escabullo por aquí Por el medio Eh, ¿qué me ha visto, tío? Hijo de puta, tío ¿Me ha visto? ¿Me han visto? Espérate ¿Cuántos me han visto? Ocho Me van a disparar, ¿eh? Mi intención, sí Mi... ¡Oy, oy, oy! Ay, tío Una medicina menos Sí Vamo ¡Vamos! Vamos a ver si me lo cargo ¡Eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Ya no están disparando, tío Ah, que ya no tengo más medicina Me he pegado un tiro y ya sé que de verdad que estoy jodido, ¿eh? Tío, en serio Que una cosa tan sencilla, tan básica Que estoy intentando hacer las cosas bien, ¿eh? De verdad que lo estoy intentando De verdad que me están dando tantísimos problemas Ahora ya no tengo ninguna medicina Me he fundido las dos Joder, tío, y se supone que este era fácil Es que no, 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 no No lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo No lo estoy haciendo del todo mal Es decir, se supone que me estaba escabullendo ahí Entre las personas para que nadie me encontrara Y punto, tío Vamos a ver si este, por casualidad Vamos a ver si este, por casualidad Pues tiene por lo menos una medicina Es que aparte, es que si Si tuviera una medicina Es que me la tendría que tomar ya Es que me la Ya está, me van, me van Voy a levantar la liebre otra vez, ¿no? Nada, nada Vamos a ver ¿Dónde estaba el otro? Estaba aquí, ¿no? Es que le vamos a saltar encima de la chepa, ¿eh? Vamos a saquearle Granada aturdidora Y a ese también Lo vamos a intentar matar Desde el aire Qué cosa más tonta, tío De verdad, ¿eh? Uf, es que desde aquí va a ser complicado, ¿verdad? Es que desde aquí va a ser complicado matar a nadie Desde aquí va a ser muy complicado matar a alguien ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¡Ostras, tío! Ocuación perfecta para... Por la espalda ¡Hala! ¡Iros todos! Tenerme miedo Y huir Vamos a ver Dime que por lo menos una medicina la hemos quitado Por favor, tío Venga Ni una medicina, tío Bueno Seguimos con el plan establecido Que al final va a ser Que aquí había un montón de gente Y ya no hay gente Madre mía, tío Esto está petado, ¿eh? Entonces Vamos a ver Un replanteamiento Vamos a intentar Cargarnos a este Vamos a intentar saquearlo también Si más que nada No es por nada Si no era... Si es que es lo que... ¡Ah! Medicina Justo eso es lo que estábamos buscando Así por lo menos Ya tengo más vida Si ya encontramos más medicinas Pues mejor para mí Es que a ver Venga Vamos a replantearnos otra vez la situación Unos cuantos guardias Ya nos lo hemos cargado Eso es lo bueno Ahí hay uno Que es el que nosotros nos queremos cargar Sí o sí Que ese es lo que vamos a utilizar Va a ser La distancia, ¿vale? A ver si podemos utilizar aquí la distancia Ya está, ya está Nada, nada Es que si no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ahora sí hay gente! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde estaba toda la gente antes? ¡Ah, no! Es que están ahí En ese hueco, tío Pero no hay nada más Pero es que sigo teniendo un problema Porque aquí hay dos guardias Ahí abajo es que hay dos guardias Entonces por aquí va a ser Muy, muy, muy complicado A no ser que... Es que gastar el único... El único... Dardo enloquecedor Es que me parece que no, ¿eh? Me parece que lo vamos a poder utilizar mucho más tarde Sin embargo es que... Bueno, a tomas por culo Va a ser así, ¿eh? ¡Hala! Uno menos Y lo que no tiene mucho sentido es Que he hecho un ruido atrasador Porque yo creía que la hoja fantasma Lo que hacía era matar Pero silenciosamente Pero qué va, ¿no? Me he pegado un pedazo de tiro que atacara Y esto... Ni se han inmutado ¿Podré hacer un asesinato doble a él? A ver, espérate Súbete ahí al árbol Anda, por favor Esto es un árbol, tío Nada A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Sí, yo de verdad que lo voy a intentar Pero espérate Espérate Sí, sí, sí Venga, va Parece ser que no estamos levantando mucho a la sospecha por aquí Por este sitio Vamos a utilizar aquí Nos vamos a agachar un poquillo Nos vamos a hacer ruido Y vamos a... Aquí hay un guardia Vamos a esperar a que se vaya Vamos a hacer un arrasante Ahí hay un guardia Que a él Que nos vamos a cargar ya No, ayudando ¿La puerta? No pasa nada Vámonos Vamos a dejar que se enfríen Este... A lo mejor sí, ¿eh? Este lo vamos a robar ¿Ves? Poco a poco Medicina ¡Bien! Chicos ¡Bien! 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 Mira, aquí había unos cuantos ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Vale ¿Eso de robar? ¡Ah! Porque tendrá la llave Sí, pero a ti te vamos a matar, ¿no? Y yo ya una vez muerto Te saqueamos Más que nada por si tienen una medicina Que posiblemente sí, ¿no? ¿O no? Dime que sí, hombre ¿Cómo lo hacemos? A ver No te preocupes que no Vamos a dejarnos caer Estamos aquí Así, así, así Vamos, abierto ¡Hostia! Hostia, tío, pero se me ha olvidado decir Ostras, tío, pues entonces sí Ahí está Muerto A tomar por culo Mira, ya lo que se tenía que hacer Ya se ha hecho Fue despedido, ¿no? Mesiel Atush Me han dicho que eras del fisco Sí, señor Bien Me serás útil entonces Es parasitismo Simple y llenamente ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos Que solo se preocupan por sí mismos En lugar de trabajar Si supieras todas las cosas Que oyen las ratas del jefe Cuéntame más cosas sobre ese jefe Muy bien Que el Padre del Entendimiento nos guíe Que el Padre del Entendimiento nos guíe ¿Qué desea que haga, Gran Maestre? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier es útil, pero no es nuestro único aliado en el gobierno Mesiel Atush Le presento a Mesiel Maximilien de Robespierre Mesiel He oído que Versalles está repleto de parásitos Vale Ya parece ser que sí vamos a tener un siguiente objetivo, ¿vale? Pero Nosotros tenemos QB No tenemos medicina, así que escabullete bien entre la gente Vamos, este Uir Vamos a seguir por aquí Vamos a utilizar la medicina Yo creo que ya he escapado, ¿no? Yo diría que yo ya he escapado, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Vale, pues La Tush El auge del asesino Recuerdo completado Pues sí Eh Eh